¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a ver. Ok, eso es un sentimiento y expresión en la base, entonces lo que quiero decir. Diego, ahora lo que quiero decir es existencia de hoy en el grupo, ¿no? Diego, hoy en el 2016, 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 en el 2017, ¿no? Ok, ¿cosó al ver el 2018, ocialmente? El 2017, en el 2015, ¿s Otcho, a un 2019? El 2017, ¿no? Cuando 1000же a estudiación un 2017, ¿no? El 2017 que afecta al COVID-19, ¿no? Bien, lo distunto. ¿Cómo te opinas la din Hansel interactúa? Y, bueno, ¿no, el 2018, en el 2016? ¿Mon primer año a estudiar en Japón? y doming y ha rap keras y rap con Kizomba es que Kizomba ¿es que así no haya música en Kizomba? ¡Mallad de plano! Okey Se encuentran entonces, ¿tienes que intentan hacer que podamos cambiar sobre la música? ¿estas? Lo temptation ya para volar then el águro ahora me quedó el águro Gracias por ver el título, Hansa. Seis has super helada. Ay, asic. Ok, Diego. Ok, hoy ensoy te vas a sentirme en tu, ahora me voy a hacer cérémonos de la ceremonia especial para los dominantes. Me anima a la comunidad de Sirene. Hoy ensoy te vas a sentirme en tu. Me siento contenta, pero también. En el centro de la convida a la Ovid Sistema, en este evento, me siento orgulloso. Me aprecio mucho. Me aprecio mucho. Ok, Diego. Si estás en su nombre con un artista, te vas a ir a la Ovid Sirene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el programa Sista Más, no podemos hacer la música para la música, antes de que la música se muestra. El nuevo disco es a la primera vez que se hace la música, y la música es una música diferente, se hace que la música se muestra en el ritmo, y no sabemos que la música se muestra en el club. Y también no son los modelos tradicionales, las artistas tradicionales son criticas. Si no son los modelos modernos, y después todo el mundo es muy malo. Entonces, la gente crea la controversia. La música es muy bien, y eso no es todo. Incluye la música toda, pero se complementa la música, la música, la música, y la música, y la harmonia. Si. Si. Siempre hay oportunidades. ¿Cómo se necesita? ¿Cómo se necesita la música? ¿Cómo se necesita la música? ¿Cómo se necesita la música? El poder de la música. En inglés. ¿Cómo se necesita? ¿Para qué? ¿Qué sentimientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los BFR estamos a tocar, pero estamos en la comunidad de la acústica, y nosotros estamos a suporte durante el año, para usar el estudio, para entrenar. Nosotros estamos a la acústica, estamos a tocar con Johnny Nunes, Bartolomeu, Lea González, nuestros colegas del CELUG también. Además, nosotros tenemos un talento para la música, pero nosotros tenemos que ir a la música. Pero nosotros tenemos un talento para poder desarrollar, pero es mejor que tenemos que crear los MC. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se hace la relación con nosotros? ¿Cómo se hace la relación con nosotros? ¿Qué es la relación con nosotros? ¿Qué es la relación con nosotros? ¿Cómo se hace la relación con nosotros? ¿Cuál es la expresión de UIS? ¿Cuál es la expresión de UIS? ¿Cuál es el 14 de febrero? Es su sobre la expresión de UIS? Bueno... Si... Si hicimos su poder, la actividad y el mucho al protests Isto es por los juntos Ahora, el ir a la of cerreon singing, más de acorde de la comprensa pero menos ejercicio atas de a ver qué tiene la misma día con ti no aprende continúa lo que tenía la pasada y oportunidades de una tala colega pong sila cambie mary sideret macos y tamo o nián y dané en que controla la verdad no sé qué más toxic rumatama boni morris arroba nivela de un día casera belas calis cali a samar donas whatever may be importante más ingles era la Promove itenia artista. La Fahad, la Fahad, la Fahad. Envolve la orquesta de la concertación. En mi casa, es un único y amor. Esperamos que se vean los sucesos. Así que, si se lo haces, ¿qué es lo que nos sentimos? 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 Para mí, nos sentimos un poco más. ¿Qué es lo que nos sentimos? ¿Qué es lo que nos sentimos? Este Dynamo Grace, lo que nos sentimos? ¿Qué es lo que nos sentimos es verdad? Lo que nos sentimos es una nueva barrera, más facilitate, la pandemia. Los sentimientos son diferentes que los sentimos por nosotros. Para ellos, mis amores, No hay tiempo, no hay tiempo que es único. No hay tiempo que es único. No hay tiempo que es único. Le digo que el concerto es un gran sentimiento de que cada uno tiene que ser un proceso. Promove este artista. No hay tiempo que le diana. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo... V DA B DID Les Murdo 방법 Les Murdo STRAN Les UD carry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!